Hace que la piel se sienta fabulosa. Noté la diferencia rápidamente. Es simplemente increíble. Me sentí muy satisfecha con los resultados. Fue muy fácil usar los productos. Funciona de verdad. Me siento muy emocionada con los resultados. Cuando un producto reduce drásticamente las líneas finas, las arrugas, la decoloración, la textura desigual de la piel, los poros dilatados y la piel envejecida o flácida, no hace falta fingir. Personas reales. Resultados reales. Neurium International está batiendo los récords. Según la revista Harvard Business Review, el lanzamiento de un nuevo producto se considera un éxito si genera 50 millones de dólares el primer año. Con su lanzamiento en el 2011, Neurium International se convirtió en la primera compañía de ventas directas para el cuidado de la piel en generar más de 100 millones de dólares el primer año. El primer producto de Neurium en comercializarse en Estados Unidos fue un rotundo éxito debido a la dedicación y el compromiso de ofrecer productos comprobados que producen resultados. Con la expansión de Neurium en Norteamérica, la siguiente línea exclusiva de productos se formuló para el mercado internacional. Con una comprobada trayectoria de éxito y resultados superiores, este lanzamiento internacional está listo para romper todos los récords. Neurium se basa en productos reales, estudios reales, resultados reales, personas reales y relatos reales. Todo lo que verás y escucharás es real. Nuestro rostro es algo único y es lo que crea la primera impresión. Es como las personas nos reconocen. Independientemente de la temporada o el estilo de moda que usemos, nuestro rostro está siempre en despliegue. ¿Y quién no quiere dar una buena impresión? Con el tiempo, la piel se expone a muchos elementos y circunstancias dañinos que se pueden empezar a ver. En la vida, el proceso de envejecimiento es constante y nos hace pensar que nuestro aspecto exterior no siempre refleja el espíritu juvenil que sentimos adentro. Ahora, puedes reflejar tu juventud con la línea de productos para la piel OptiMera. A base de productos botánicos, OptiMera aprovecha lo mejor de la naturaleza para producir grandes resultados y hacer que la piel se vea firme y juvenil sin ingredientes fuertes. Así lo que estás usando es bueno para ti y bueno para la piel. Reflejar tu juventud nunca había sido tan fácil. Simplemente usa la crema para noche y crema para día OptiMera y logra una experiencia las 24 horas. Debemos hacer todo lo que podamos para vernos lo mejor posible todo el tiempo posible. La piel se siente más suave y más firme. Lo que más me gusta del producto es lo fácil que fue usarlo. Lo que podía sentir mientras actuaba en cuanto lo empecé a usar y después vi los resultados de verdad. Está funcionando en solo un mes. Es increíble. Me da ese aspecto de confianza que hasta ahora no había podido lograr. Siento que hizo una gran diferencia en la piel. Sé que si lo sigo usando podré ver cambios aún mayores. Lo que más me ha gustado ha sido ver los resultados. Mis amigas han notado la diferencia y yo también. Me encanta. No hay más que decir. Cuando nos vemos mejor, nos sentimos mejor. Comienza cada día mostrando el mejor rostro. Es posible con OptiMera y Nerium International. Cuando una marca ofrece un resultado como Nerium, los clientes son la publicidad más poderosa. En el mercado de hoy, el 92% confían en las recomendaciones de los demás sobre la publicidad. Y el 80% prefieren conectarse con las marcas en Facebook. Los clientes y los brand partners de Nerium aprovechan las redes sociales de Twitter, los blogs y Facebook para hablar sobre sus experiencias y crear una conmoción que no se puede lograr con la mercadotecnia convencional. Creo que nuestra publicidad no es tradicional porque no tenemos que hacerlo así. Podemos representar un producto que funciona. Por eso se difunde naturalmente. Para mí fue algo sencillo y todas mis amigas se volvieron locas. Muchos de mis amigos me vieron en Facebook y me preguntaron, ¿qué ha cambiado? Fue muy bueno decirles que Nerium ha cambiado mi vida. En ningún momento me he sentido que estoy vendiendo algo. Solo hablo de algo que funciona. ¿Recuerdas cuando te enteraste de lo que era Facebook o Google? Como lo hacías con muchas de tus marcas favoritas, te enterabas por las recomendaciones de la gente. Las marcas con la base más leal de usuarios entienden el poder de la duplicación. Por eso promueven una cultura en la que los clientes comparten la información. Esto crea el poder de la duplicación, que también se llama marketing de relaciones. Y ahora te puedes beneficiar de un modelo comercial sencillo y poderoso y recibir un ingreso por hablar de Nerium. Nerium International tiene productos en los que la gente cree y no puede esperar para contárselo a los demás. Así es como personas reales han pasado a ser la voz y la cara de Nerium en su tiempo libre como Brand Partners. Solo hablo de algo que funciona de verdad y que me encanta, así que es algo que cualquiera puede hacer. Si puedes hablarles a las personas, puedes hablar de Nerium. Porque lo incorporamos durante nuestro día a nuestro estilo de vida. No sentimos que estamos trabajando. Y no seguía pareciendo tan sencillo. Por eso el que sabe compartir, puede hacerlo. Solo prueba el producto y ve cómo funciona. Mientras las demás marcas se enfocan en las ventas, Nerium quiere mejorar la vida de las personas. Los valores de la compañía se basan en una sola misión. Hacer que las personas estén mejor. Este es el punto central de Nerium International. Nuestro compromiso de ver crecer a nuestros Brand Partners en todos los aspectos. Ha establecido una nueva cultura corporativa centrada en el desarrollo personal, la felicidad y la diversión. Desde pequeños actos de bondad, alianzas a gran escala. Nerium cree en pasar la estafeta y promueve un ambiente de generosidad y solidaridad para que la gente se sienta mejor y riegue la voz sobre Nerium. La medida en que podemos recompensar a las personas, en que podemos llegar a ellas, en que podemos ofrecer oportunidades, es algo que no hubiera sido posible sin Nerium. Me hace sentir tan bien trabajar para una compañía que quiere lo mejor para mí. El compromiso de Nerium de proveer productos de calidad y su misión en hacer que las personas estén mejor ha creado una extensa línea de logros para Nerium International. La compañía celebró el logro de ser la primera empresa nueva en llegar a la lista de las primeras 100 de DSN y la más joven en aparecer en las revistas Direct Selling News y Success From Home. Y en el 2012, Nerium International también recibió Bravo Growth Award. Cuando la intención y el corazón de una compañía se centran en lo correcto, los resultados son maravillosos. Aunque los antecedentes y las experiencias de los brand partners de Nerium son diversos, tienen algo en común, el deseo de controlar sus futuros personales y económicos. Afortunadamente para ti, Nerium International está bien ubicada para seguir creciendo mientras proporcionamos productos de avanzada como las cremas Optimera para noche y día. El mercado anti-edad crece rápidamente y este es el momento perfecto para que te beneficies personalmente de esto. Se proyecta que la industria de productos anti-edad y del cuidado de la piel crecerá de aproximadamente 200 millones de dólares a un trillón de dólares en ventas globales en 2025. Con la línea exclusiva de productos Optimera, en este momento perfecto y un mercado masivo, es posible crear tu propio negocio compartiendo tu fervor por los productos. Es posible mejorar tu situación económica. Es posible mejorar tu vida y ayudar a los demás. Es posible disfrutar de lo que haces y ser más feliz. Cualesquiera que sean tus metas y deseos, con los sistemas y el apoyo de Nerium, puedes lograrlos. Lo que ha hecho esta compañía por nosotros y lo que hace por muchos otros es extraordinario. Nerium se trata de la persona completa, no es solo de productos. Se trata de que las personas estén mejor y en darte las destrezas para tener éxito en cualquier cosa. Lo llaman las bendiciones de Nerium, las cuales son abundantes. Cuando te conviertes en cliente preferente, puedes recibir el premio más bajo en nuestros productos de avanzada. Además de comenzar tu jornada de resultados reales. Y si refieres a tres amigos y estos también compran productos Nerium, los tuyos serán gratis continuamente. Si te interesa vivir mejor, puedes ser un Brand Partner y representar nuestra exclusiva línea de productos OptiMera. Te ofrecemos apoyo, entrenamiento, herramientas de mercadotecnia y sistemas empresariales para que crezca tu negocio. Las mejores herramientas de mercadotecnia que tenemos son nuestros productos. Cuando las personas vean y perciban resultados reales con OptiMera, querrán más información. Como Brand Partner, tu labor es compartir esa información con ellas. Si se convierten en clientes o incluso en un Brand Partner como tú, ganarás dinero. Recuerda que Nerium no usa la publicidad tradicional. Por eso te compensarán por tus referencias y labores de mercadotecnia. Los Brand Partners representan la marca y los productos Nerium. Y a la vez se compensan sus esfuerzos y actividades. Es fácil convertirse en miembro de la familia Nerium como Brand Partner. Para comenzar, te inscribirías usando uno de los paquetes iniciales de productos y así empezarías a hablar sobre OptiMera. Los paquetes tienen materiales para que tu negocio sea exitoso. Además, tendrás acceso a tu propia página web personalizada. Un centro de negocios en línea con capacidad de generar reportes. Un centro de comunicaciones, herramientas móviles y mucho más. Comenzar tu negocio con Nerium es divertido y está lleno de posibilidades. Podrás ganarte rápidamente un ingreso a tiempo parcial con incentivos y recompensas maravillosos. Queremos habilitarte para que inicies rápidamente tu negocio y comiences a conducir un nuevo Audi. Para lograrlo, crea tu propio equipo de Brand Partners que refieran clientes a Nerium. Al ayudar a tu equipo a obtener más clientes, podrás ganarte rápidamente un iPad, comisiones y recuperar tu dinero inicial. Al apoyar los esfuerzos de crecimiento de tu equipo, podrás calificar para la bonificación de un Audi. Además de las bonificaciones, un iPad y el Audi, Nerium también apoya tu negocio ofreciéndote maneras económicas de mantenerlo, gracias al programa 3-Your-Free, con el que podrás ganar tu producto personal gratuitamente. Algo especial de Nerium y primero en la industria es el programa Nerium Gives Back, de reposición continua del inventario, en el que Nerium te recompensa a ti y tu equipo con productos gratuitos cuando refieran a clientes leales. Siempre están buscando maneras de recompensarnos más. Los viajes de incentivos son maravillosos, nos trataron como reyes. Para poder salir y viajar por el mundo y divertirnos a la vez. Las oportunidades con Nerium son infinitas, no importa cuáles sean tus sueños, puedes lograrlos con Nerium. El efecto tan impresionante que este producto y esta compañía pueden producir no tiene límites. Nerium nos da la oportunidad de vivir nuestros sueños. Es posible crear todo esto cerca de tus niños y de tu vida familiar. El solo tener opciones es algo maravilloso. Prácticamente cualquiera puede hacerlo si se concentra en una meta. Al incorporarte hoy a Nerium International como Brand Partner, puedes sentirte seguro que te estarás asociando a una compañía con un impulso masivo en el mercado, un pasado impresionante y un futuro aún mejor. Te estarás conectando con un grupo de personas que quieren una mejor vida para ellas y sus familias, que disfrutan de hablar sobre nuestros productos, que se aprecian y que desean una vida feliz y plena. La vida es corta, diviértete con lo que haces para ganarte la vida. La oportunidad es ahora y es infinita. Súbete al barco y no mires atrás. Prepárate para un viaje inolvidable. Únete a nosotros ahora. La oportunidad como Brand Partner de Nerium es excelente. No hay un mejor momento como este. Esta es tu oportunidad. Deja de soñar y empieza a vivir la vida que te mereces. Es posible hacerlo como parte del equipo de Brand Partners de Nerium International.